¿Cómo están? Yo soy Sammy Pérez y estamos en su sección ¡Hágalo usted mismo! Bueno, pues aquí nuestro amigo Luis Urbina nos pidió que cómo se hace una pilleta cómo se hace, cómo se cómo se alorna, cómo se se realiza, ¿no? se realiza, ¿no? Entonces vamos, ¿no? Entonces vamos a hacerla Aquí ya está todo todo el material, ¿no? como adornos como papel, como este... pegamento, ¿no? pegamento, grudo, ¿cómo se llama? Así todo, ¿no? Aquí estamos usando los lobos tenemos los lobos, agua, tenemos tijeras y harina harina, todo, ¿no? el papel ese ese es el papel, ¿verdad? este es el de varios colores ese es el negro tenemos el rojo este... morado ahí está y el... y el... el grudo, ¿no? y este... el papel periódico periódico y este... y agua globos ya está todo entonces vamos a hacerla a ver cómo están, ¿no? Vamos a hacer... ambos están pasando ¿es un globo? un globo, ¿no? el globo... el globo ya está inflado, ¿no? no, no, no... ahora aquí... aquí este... ir a pegar el papel, ¿no? ir pegando y bueno, este... digo, no pues un niño porque hay tijeras, ¿no? se pueden cortar entonces hay que pedir ayuda a un adulto, ¿no? si es un niño debe pedir ayuda a un adulto, ¿no? porque se puede cortar, ¿no? como hay tijeras hay este... pegamento entonces, ¿no? es peligroso, ¿no? sí, pues sí o todo con tijeras entonces hay que pedir ayuda ayuda, ¿no? si es un niño pues no puede ser este papel ¿verdad? un... 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 un infante puede ser un niño Atención un infante puede ser un niño puede, pues, pedir ayuda echarme la mano, ¿no? necesito una tijera necesito este... 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 pegar un globo, ¿no? para hacer una piñeta con el nombre de Spiderman, ¿no? Spiderman el papel todo así, ¿no? todo, ¿no? y lo pegando todo, todo, todo con el grudo sí bueno, entonces vamos con el grudo una piñeta se llena, se llena se llena con, este... colaciones, ¿no? dulces, fruta lo que tengan, ¿no? lo que tengan en la mano, ¿no? lo que llevan, ¿no? dulces, colaciones colaciones confirmaciones colaciones, ¿qué más? este... fruta, ¿no? cacahuate colación cañas todo lo que llevan, ¿no? te jocote te jocote todo lo que llevan una piñeta, ¿no? te jocote también te jocote ya estoy pegando los colores del... de Spider-Man ¿no? de Spider-Man para que pegue bien en grudo ya está todo ya está entonces, eso no es fácil hacer una piñeta no es fácil porque lleva mucho adorno, ¿eh? todo, el color si de qué va a ir ¿verdad? si de qué figura pues no es fácil hacer una piñeta ya está todo el papel ya nomás unas... decorarlo, ¿no? decorarlo, todo o sea hacer los ojos ya está ahí los ojos, ¿no? los ojos, nariz todo boca, ¿también? ¿también la boca? las orejas, también poco de cuenta de pezlo, de pezlo bueno, este es último paso ya que tiene la piñeta vamos a hacer que quede que quede cascarón únicamente el cascarón, ¿no? únicamente vamos a ver ya queda ya queda ¿ya queda está? sí hay que romper el globo aquí ya quede bien ya queda, ¿no? ¿por qué no? este, sí la aguja, ¿no? vamos a hacer un vidrio sí lo, 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 a ver sí sí ahí está, sí ah, ya no me come, ¿eh? ya se que iba a brincar hágalo usted mismo hágalo usted ok, a nuestro amigo Luis Urbina Luis Urbina le decimos que así se hace una piñata así es como si se hace una piñata ya, 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 ya está ya, 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 este ya le dimos tu petición ya le dimos tu petición ojalá, ¿no? ya ojalá, la, 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 la hagas José Miguel Sammy Pérez hágalo usted mismo hágalo usted mismo hágalo usted mismo hágalo usted